Chiquita Así me dicen por cariñosa, soy jaladora pero celosa. El amor, el amor nació de día, la pasión, la pasión creció de noche, siénteme, siénteme pa' si entra en vía, ahora me, ahora me he paseado en coche. Chiquita pero tiposa, así me dicen por vanidosa, aunque chiquita, soy peligrosa. Dicen que, dicen que estoy presumida, ¿por qué no? ¿por qué no les hago caso? Si me caen, si me caen a la medida, solo así, solo así les echo un lazo. Chiquita pero tiposa, así me dicen por otra cosa, y es que me miran apetitosa. En cuestión, en cuestión de los amores yo jamás, yo jamás soy exigente, me da igual. Me da igual los solterones, que también, que también cuatro de a veinte. Chiquita pero picosa. Aguantadora pero dichosa. Soy chiquitita pero sabrosa.